A lo largo de estos últimos 10 años que he estado creando contenido y editando videos para muchas empresas, marcas, etcétera He encontrado muchos puntos clave que considero que los videos necesitan tener para hacerse virales y quiero compartírtelos el día de hoy El punto número 1 empieza cuando empieza el video, lo que es el famoso gancho o el famoso bug Todos los videos cuando empiezan determinan si lo van a ver o no lo van a ver Y el que lo vea el usuario al menos hasta el 50% es muy bueno porque eso va a permitir que el video se siga recomendando dentro de la plataforma Ahora, el error que cometen todos los creadores de contenido es pensar que la viralidad depende de un hashtag, de una descripción o de una palabra clave Y esto, de cierta forma, puede ayudar en el video pero no determina que contenido sea reproducido o se empieza a recomendar más Ahora, siempre que vayas a pensar en hacer un video, debes de pensar ¿Cómo voy a iniciar este video para que sea atractivo? ¿Cómo voy a iniciar este video para que la gente lo quiera ver? ¿Cómo voy a iniciar este video para enganchar? Olvídate de todo el desarrollo, olvídate de las transiciones, olvídate de los efectos de cámara, olvídate de todo eso ¿Cómo lo voy a hacer para que el usuario lo vea? Del punto A al punto B, para que lo vea completo El hook, el gancho es importantísimo, es muchísimo más importante que el contenido, es muchísimo más importante que el call to action Necesitas simplemente ser muy estratégico, necesitas ser muy sniper con qué vas a mostrar para que la gente lo vea O la gente a la que quieres venderle algo, qué quieres hacer que vean ellos, porque eso va a ser los que convenzan de una compra, de un interés, etc. El hook 100% más importante El punto número 2, y es algo que al menos en cada red social es distinto Por ejemplo, el concepto que te voy a mostrar es la velocidad En YouTube, la velocidad de los videos es sumamente importante porque imagínate Si tú estás viendo un podcast de una hora, estás predispuesto a ver un podcast de una hora al ritmo que vaya Si te aburre el mismo contenido, te sales y lo dejas de ver Pero qué pasa por ejemplo con este tipo de videos donde yo estoy hablándole directamente a la cámara La velocidad de mi voz, el ritmo al que yo estoy desarrollando los temas Tiene que ser fundamental y tiene que ser importantísimo Mantenerlo en una velocidad adecuada para que tú te entretengas La velocidad en la cual tú estás hablando, narrando o editando el video Es importantísima también, ¿por qué? Porque desde que empieza el hook, desde que empieza el gancho y empiezan a ver todo tu video Necesitas mantener una velocidad adecuada para que lo vean completo Y lo fundamental en esta parte es que la velocidad de edición, la velocidad del ritmo al que voy hablando Los temas, cómo voy cambiando, el dinamismo, la voz y explico uno y explico otro Y voy a decir un montón de cositas, todo eso genera retención Y la retención hace que vean el video completo y cuando lo ven completo monetiza más Y cuando monetiza más también está siendo recomendado más el contenido Si no le quieres meter edición, ni explosiones, ni textos, ni transiciones Está bien, pero mantén un ritmo adecuado y trata de entretener con la voz o con las herramientas que tengas La edición es un super mega extra, claro que sí Pero si no tienes quien te edite, si tú no puedes editar los videos No necesitas edición para generar tanta retención Necesitas tener un dinamismo con la voz, entretener a través de la cámara Eso es fundamental Punto número 3 El stock El stock rellena espacios muertos Este material que tú estás viendo, este video de YouTube, tiene stock El stock hace cambios visuales El stock normalmente se utiliza en tipo de videos como por ejemplo este Donde no estamos caminando sobre la calle Donde no hay tanto movimiento Donde no hay tantos cambios de escena Aquí es una única escena Si tú estuvieses viendo esto fijamente Independientemente si hablo muy rápido o hablo muy lento E intento ser más divertido o más entretenido para ti Te vas a aburrir ¿Por qué? Porque no hay cambios visuales Los cambios visuales son sumamente importantes Porque eso ayuda en todo el material A hacer que el ojo vea cambios de color O haces ejemplos Haces más énfasis en ciertos puntos con el stock El stock es meramente un pretexto Para seguir reteniendo la atención del espectador O de la persona que está viendo el video Y eso nos va a ayudar muchísimo A que se vuelva también más entretenido Aumenta la retención Por supuesto que sí Si tus videos solamente tienen una escena Y solamente tienes subtítulos De pronto me aburre como a la mitad Entonces estaría bien que empieces a jugar más con el stock Porque eso hace que no sepa el espectador Si estoy viendo un solo video O estoy viendo muchos videos dentro del mismo video Y eso eso lo hace más entretenido Juega mucho con el stock Punto número 4 Los cambios de ritmo En este tipo de videos de YouTube Los cambios de ritmo se pueden hacer Por supuesto que sí Pero pueden omitirse Según el estilo del creador de contenido Pero los cambios visuales Se tienen que hacer también En ciertos tiempos muy estratégicos No los puedes hacer cada segundo Porque se puede hacer una pérdida de material Ejemplos muy puntuales No se puede hacer énfasis en ciertos temas Y la velocidad de cambios visuales La tienes que estandarizar Entre 3 a 5 segundos 5 segundos es un poco largo 3 segundos está bien Un segundo es demasiado rápido La gente no va a entender O la gente no va a tener tiempo De poder procesar lo que está viendo visualmente Ahora, importantísimo Lo que tienes que hacer Es cada 3 segundos Hacer cambios Cada 3 segundos Poner elementos Poner texto Eso depende también mucho El tipo de material El tipo de contenido Que estés haciendo No solamente Hacer cambios Hacer cambios Hacer cambios Transiciones Texto Stock Pum Grito Salto Vuelo No, 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 no Tampoco se trata de eso Porque saturas mucho O si tantito me distraigo Para responder un mensaje Y regreso al video Ya no sé Ya me perdí Ya no sé de qué estás hablando Bueno, también considera esa parte Que no tantos cambios visuales Y tan rápidos O tan lentos A pueden ayudar Un estándar 3 segundos de cambios visuales Punto número 5 Los espacios muertos Mucha gente Tiene un mal hábito Al crear contenido De hablar Y hacer espacios Muertos Esos espacios Alargan el video De forma indefinida Quitan mucho tiempo Desesperan Y provoca que la gente Ponga tu video En la velocidad Por 2 O en la 1.5 La que quiera Cuando no hablas Velozmente O cuando no tienes Una agilidad de voz Puedes aburrir a las personas Tienes que aprender A hablar un poco más rápido Recuerda que las redes sociales Son de retención El que mejor retenga Es el que mejor vistas tiene Punto Tú tienes que entender Que los espacios muertos Tienes que eliminarlos Si tienes Y eso hace que los videos Sean más compactos Y tengan mejor retención Así que elimina Todos los espacios muertos Que puedas Para eso te voy a recomendar Una herramienta Que se llama Timebolt Timebolt es una plataforma En la que tú metes tu video Y esta plataforma Te elimina todos los espacios muertos Obviamente tiene un costo Pero amigo Te facilita la edición En tiempo Y también para que el material Sea muchísimo más definido Número 6 Para mí es importantísimo Que los materiales Al menos en vertical Tengan subtítulos Y más cuando hay una persona Hablándole a la cámara Directamente Cuando es un video Tipo vlog De algún acontecimiento No es necesario Tener subtítulos Pero cuando hay una sola escena Como te lo mencioné Al principio Por ejemplo esta Mis shorts Mis tiktoks Si tienen que tener subtítulos Porque los subtítulos Mucha gente Viene en el camión Viene en el transporte O está en lugares Sino donde no pueden poner volumen Y los subtítulos Ayudan mucho A entender de qué trata el video También ayudan muchísimo Más a la retención Y lo importante Es que estéticamente Se ven mucho mejor Los videos con subtítulos 7 Las transiciones Las transiciones son muy importantes Porque para hacer cambios De escena De uno a otro Esto lo que va a ayudar Es básicamente Entretener Creo que las transiciones Todos las hemos hecho La verdad En CapCut Son súper mega fáciles De poner las transiciones Donde te alejas Te metes Giras Un montón de transiciones Que existen en la actualidad Ayudan muchísimo también A entretener los cambios visuales Porque entre cambio visual Solamente la típica transición Y la básica Cambio de escena Cambio de escena Eso aburre Entonces una transición De vez en cuando También ayuda A volver a refrescar Esos cambios visuales Y volver a entretener Un poco más Lo importante Es como un cardiograma Mantener la retención Lo más alto posible Y evitar que caiga Punto número 8 El motion tracking Muchas personas cometen El error completamente De sus videos verticales Estar siempre a la mitad Se salen así Es más Voy a hacer el ejemplo En este momento Se salen así por completo Y no encuadran nada Y después el mismo editor Hace los cambios Y se ve recortado Y se ve recortado Y esto realmente afecta Y se ve muy chafa En los contenidos El motion tracking Es básicamente Seguir la cara Hacia donde estás Y de esta forma Poder encuadrar el video Y que siempre el sujeto La persona O el elemento Que se está intentando grabar Permanezca siempre dentro Del cuadro O del margen seguro De los videos Y evitar que queden por fuera Y esto se ve súper mega chafa Trata de evitar eso El motion tracking Es un término Que se utiliza mucho En el cine En la producción Pero para los compas Es básicamente Mantener al mono Al sujeto Dentro del cuadro Sin que se salga Del video Punto número 9 Los sonidos Los sonidos de verdad Que estos últimos tiempos Han estado agarrando Muchísima relevancia Hay canales Específicamente de sonidos Úsalos Porque esto ayuda A meterle más efecto Más punch Más fuerza A ciertas cosas Que estás explicando Metele efectos de sonido Explosiones Los waves Los whoosh Hay un montón de nombres Extraños que se utilizan En estos sonidos Y la verdad Solamente busquen Youtube efectos de sonido Para video Y te van a salir un montón Y de verdad Te van a ayudar muchísimo A que los videos Se vean más profesionales A que se vean más divertidos Obviamente esto requiere Más de tiempo Pero si lo tienes Úsalos Estos efectos de sonido Van a ayudar a potenciar Ese material A que sea más entretenido Recuerda El tema auditivo También es muy importante Generar retención Y los efectos de sonido Cumplen una función Muy importante Y punto número 10 La música Si este efecto No lo tienes Si este sonido No lo tienes dentro de tus videos Es muy probable Que lo tengas aburrido Por completo En los tutoriales Por ejemplo Yo no uso la música Porque yo sé perfectamente Que no la necesito ahí Necesito que pongas atención Pero por ejemplo En este tipo de videos Si pongo música Porque es necesario Mantener tu atención Y hago cambios musicales En cada punto Estoy haciendo un montón de cosas Que hacen que este video Sea interesante Y la música Te va a ayudar un buen Y ahora Si no te interesa Grabar contenido Donde salgas tú Yo estoy seguro Que quieres aprender A crear contenido Sin tu cara Por eso He diseñado este contenido Donde te enseño Cómo monetizar contenido De terceros Sin la necesidad De que tú salgas O al menos No saliendo tanto Nos vemos dentro de este video